Por supuesto, despertarse en una Boxabol Casita es increíble. Cuando recibes una Boxabol Casita, todo está hecho. La única razón por la que hacemos Boxabol es para reducir el costo de la vivienda. Hola chicos, mi nombre es Galeano. Estamos aquí en Boxabol en Las Vegas. Esta es una fábrica donde estamos produciendo casas pequeñas en masa. Bienvenido a Boxabol Casita. Este es nuestro primer producto. Es un monoambiente de 20x20. Tiene cocina, baño, dormitorio, sofá, casi todo lo que necesita y el objetivo es tener la vivienda de menor costo jamás construida. Aquí estamos en la cocina de Boxabol Casita. Puede ver que, aunque es un espacio pequeño, tenemos un montón de gabinetes. También tenemos electrodomésticos grandes, microondas, horno, lavavajillas. También es un espacio muy grande. Usted sabe que verá que la altura del techo es de 2.8 metros de alto y simplemente hemos podido hacer un gran uso de esta unidad de aproximadamente 33.4 metros cuadrados. Cuando recibes una Boxabol Casita, todo está hecho. Eso incluye la plomería, la iluminación LED, la calefacción y el aire acondicionado en los mini splits. Usted sabe que todo esto se hace en la fábrica y luego, cuando la unidad llega al sitio, simplemente la despliega y conecta los servicios públicos al exterior de la caja y está listo para comenzar. El objetivo de la empresa es reducir drásticamente los costos de vivienda a través de la producción en masa. Comenzamos con Boxabol alrededor de 2018. En ese momento éramos yo, mi padre Paulo y otra persona llamada Kyle Denman originalmente con una idea y un sitio web y algunas imágenes bonitas que dibujamos y comenzamos a mostrarle a la gente la idea y la bonita rápidamente obtuvo mucha tracción y ahora nos encontramos aquí en esta gran, gran fábrica. Entonces, desde que llegamos aquí establecimos una fábrica, que ahora tiene cerca de 15.800 metros cuadrados, ahora estamos produciendo alrededor de dos casas por día. Hemos producido unas 350 casas hasta ahora. En total, todavía estamos en la fase de desarrollo. Todavía estamos marcando el producto y el proceso, pero tenemos grandes aspiraciones para escalar esto, que es realmente grande y puede tener un gran impacto en todo el mundo para aumentar la calidad de vida de las personas. Así que aquí estamos en la sala de estar de la Boxabol Casita. Como puede ver, sabe que es pequeño, pero hay una buena cantidad de espacio aquí. Así que podemos poner este bonito sofá pequeño aquí. Tenemos, ya sabes, grandes ventanas, mucha iluminación y luego está el área central de armarios con este televisor. Esto es solo el diseño predefinido de Boxabol Casita, pero definitivamente puedes hacer muchas personalizaciones para casi cualquier cosa que quieras. Por ejemplo, si quisieras colgar algo en la pared, puedes atornillarlo prácticamente en cualquier lugar. En la mayoría de las casas en las que intentas atornillar en la pared, tendrá que encontrar un montante y eso limitará dónde puede atornillar. La forma en que se construyen nuestras paredes es un material diferente, por lo que prácticamente puedes poner un tornillo en cualquier lugar. Mi nombre es Kyle Denim, director de ingeniería de Boxabol y también uno de los miembros fundadores de la empresa. Así que he estado trabajando con Paulo y Galeano en Boxabol desde que se formó. Una vez que se construyen los Boxabol, se envían afuera y están listos para enviar. La mayor parte de la solución es en realidad el transporte, ¿cierto? La razón por la que podemos construir en una línea de producción es porque podemos enviar estas cosas. La razón por la que todos los demás realmente no pueden es porque no puedes enviar los módulos típicos, ¿verdad? Estás hablando de permisos demasiado amplios y grandes sumas de dinero para enviar incluso a un par de cientos de kilómetros. Y luego, la otra cosa que tenemos a nuestro favor es que los materiales que usamos en la construcción y el método de fabricación son livianos. Ahora estamos trabajando en un sistema para transportar casitas en tándem o incluso, en algunos casos, con tracción triple-triple con nuestro propio sistema de remolque con una camioneta. Eso es lo que marca la diferencia, no necesitar un camión para entregar tu casa es realmente una locura. Entonces, los costos obviamente son mínimos cuando los compara con cualquier otra cosa, y la maniobrabilidad aumenta. Puedes hacer más cosas, no tengo que tener este gran camión tratando de bajar por un extraño camino rural en medio de la nada. Una vez que llegamos al sitio, no hacemos muchas instalaciones. Hacemos algunas cosas, estamos creciendo. Muchas de las cosas que estamos haciendo es tratar de capacitar a nuestros clientes, que en su mayoría son contratistas, sobre cómo ensamblar las unidades porque es realmente fácil. Quiero decir, estamos hablando de que nuestros muchachos tardan como 30-40 minutos en desplegar la casa y luego tal vez otra hora o dos para asegurarla y eso es todo. Luego, el resto del trabajo, que generalmente toma como 10-12 horas más, consiste en varias actividades de acabados de retoques. Vamos a colgar apliques, colgamos un gabinete. Hay muchos pequeños matices que debemos mejorar y que estamos tratando de mejorar con la próxima generación de diseño, ese diseño listo para el consumidor. Estamos tratando de reducir ese número al menos a la mitad para el tiempo total de instalación, es decir, como si la casa llegara en un camión para que estuvieras, bebiendo vino en el sofá y listo. Claramente, despertarse en una boxa bol casita es increíble. Tenemos esta enorme cama tamaño queen. No sé cuántas casas diminutas suelen tener camas tamaño queen, pero nos gusta la nuestra y, por supuesto, el armario de la boxa bol casita. Mira qué espacio de sobra para poner todas tus cosas. Algunos cajones por aquí. Y luego, genial, un pequeño truco increíble. La televisión simplemente girará para que puedas verla. Es bastante agradable este es un estudio, pero tienes un poco de privacidad aquí de este lado en lugar de estar del lado del sofá. Ahí se está desplegando. Es mágico. Mucha gente pregunta sobre las calificaciones de la casa y cómo es el proceso para instalar una. Lo que tenemos aquí es un sistema de construcción que creemos que es superior a la construcción tradicional. Por ejemplo, todas las paredes de todas nuestras casas tienen índices para vientos y velocidades de huracán. Entonces la boxa bol casita tiene paredes más fuertes que las paredes de mi casa y no solo las paredes, sino la eficiencia energética, la resistencia estructural, la resistencia al agua y la resistencia al fuego. Hemos hecho todo lo posible para marcar el producto y que supere todos estos requisitos. Lo hicimos a propósito porque queríamos un producto universal que pudiéramos producir en masa que vaya a todas partes en comparación con la forma actual de hacerlo, en la que se construye de cierta manera para quizás Miami y Florida, contra vientos fuertes, y construirán otra manera segura para los terremotos del sur de California. Así que queríamos tener un solo producto que superara todo y no fue fácil conseguirlo. Tomó mucha investigación, muchas pruebas con materiales de construcción alternativos. Y lo que hemos encontrado es bastante asombroso. Creemos que es una especie de revolución y nos permitirá llegar a esa verdadera producción en masa. En cuanto a cómo se implementa e instala el edificio en el sitio, es bastante simple. Hemos realizado la mayor parte del trabajo pesado en nuestra fábrica. Así que la cocina, el baño, la plomería, los pisos eléctricos, las ventanas, todo eso, se hace en nuestra fábrica. Y eso es muy importante porque esa es la forma en que vamos a llegar al costo más bajo posible para hacerlo en una línea de ensamblaje con estandarización, con mano de obra de menor costo, en lugar de tratar de hacerlo todo en el campo, una a la vez, de manera personalizada, esa nunca será una forma eficiente de hacer las cosas. Dicho esto, bueno, esta casita llega al sitio. Simplemente lo despliega con una grúa o un manipulador telescópico o una carretilla elevadora. Y luego le pones algunos tornillos, se traba en su lugar y listo. En ese punto, conectará los servicios públicos al exterior. Puede o no preparar una base por adelantado para algunos casos de uso. Ya sabes, quieres una base, especialmente si estás tratando de obtener un permiso de construcción, de lo contrario, podrías tirarla sobre algunos ladrillos en tu patio trasero. Y realmente hemos llevado casi todo del sitio a la fábrica. Y luego, más allá de eso, es solo una cuestión de personalizaciones. ¿Quieres añadirle una fachada diferente? ¿Quieres pintarla? ¿Deseas instalar una inclinación de techo diferente o una terraza o algo de paisajismo y continuar desde allí? Bienvenido al baño de la Boxavel Casita. Como puede ver, es extremadamente espacioso y tenemos esta increíble puerta corrediza de vidrio. Una vez más, mucho espacio de almacenamiento. Ya sabes, en la Boxavel Casita pusimos gabinetes prácticamente en todas partes y luego tenemos este espejo caliente y este lindo lavabo. Aquí estamos en la ducha de la Boxavel. Como puede ver, es una ducha alta de 2.4 metros de altura con mucho espacio. De hecho, lo diseñamos a la medida. Puede ver que hay un logotipo de Boxavel allí y un poco de espacio para su jabón aquí. Asegúrese de estar bien limpio. Cuando comenzamos la empresa, solo íbamos a Home Depot. Compramos una ducha y, francamente, no pudimos encontrar una gran solución, no pudimos encontrar algo que sintiéramos que costara la cantidad correcta o proporcionara las características que necesitábamos. Así que terminamos diseñando nuestra propia ducha desde cero y esa es una mejor manera de hacerlo. Muchas pequeñas cosas como esa están sucediendo en nuestra línea de ensamblaje para tratar de reducir el costo, mejorar la calidad y cumplir con la misión de Boxavel, que es reducir drásticamente los costos de vivienda para todos. Entonces, en Boxavel, cuando comenzamos, dijimos, tenemos este sistema de construcción, ¿qué deberíamos hacer a continuación? Decidimos centrarnos en los productos casita y apuntar a ese tipo de unidades de vivienda de patio trasero que se ven como una especie de apartamentos de patio trasero. Pero la idea aquí es un sistema de construcción completo donde puede conectar y apilar diferentes habitaciones y construir muchos tipos de edificios diferentes. Así que en realidad apilamos la Boxavel casita. En este momento, estamos enviando casas a viviendas para trabajadores en Arizona, donde estamos construyendo una de dos pisos. Así que básicamente tenemos cuatro Boxavel casitas y luego otras cuatro Boxavel casitas encima de eso, apiladas en la parte superior. Y luego debutamos en el Builder's Show, con una casa completa, una casa de 92.9 metros cuadrados hecha con estos módulos de sala Boxavel. Es el mismo cuarto que la casita, pero uno de ellos tiene un dormitorio, uno de ellos tiene dos dormitorios y el otro es como sala y cocina. En la feria de constructores, decidimos exhibir esto para que las personas comprendieran que Boxavel era más que una casa pequeña. Así que tomamos esas dos cajas, las conectamos y luego pusimos otra caja encima y luego tuvimos una plataforma de techo. Así que puedes comprobar eso. Y es muy, muy agradable y solo un gran ejemplo de lo que le espera a Boxavel. Entonces la Boxavel casita se puede financiar totalmente. Todo el sistema de construcción de Boxavel puede utilizar prácticamente todas las opciones de financiación estándar que se aplicarían a una casa tradicional. Una hipoteca tradicional, financiación tradicional de vehículos recreativos, todo eso debería funcionar muy bien para la Boxavel casita. La única razón por la que hacemos Boxavel es para reducir el costo de la vivienda. Cuesta demasiado para la gente simplemente vivir en una casa. Y la razón por la que esto sucede es porque, a diferencia de todos los demás productos modernos, las casas se construyen por artesanos, una a la vez, de manera personalizada en el sitio. Nada más se hace de esa manera. Así que pensamos que al traer viviendas a la línea de ensamblaje de producción en masa y simplemente construir de la forma en que ya estamos construyendo todo lo demás, podremos reducir los costos de la vivienda y, con suerte, producir cantidades increíbles de viviendas a un precio increíblemente bajo en todo el mundo y tener un gran impacto. Muy bien chicos, muchas gracias por venir a ver la Boxavel casita y la fábrica de Boxavel. Si está interesado en obtener más información, visite nuestro sitio web boxavel.com. Echa un vistazo a nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube y nuestro Instagram. Prácticamente todo lo que hemos hecho en esta empresa, desde el principio, lo hemos compartido mucho en las redes sociales, por lo que hay muchas actualizaciones emocionantes sin parar. Bueno, tengo que volver al trabajo, así que, fuera.